Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés y en el día de hoy hago dulces en la escuela Así como estos tres Por favor suscríbete y no olvides activar la campanita por favor para no perderte ningún vídeo como este Bueno, necesitas para el primer dulce un lápiz y una piruleta o un bombón Lo primero que haces es cortar con un cuchillo el palito para que quede de esta manera Y ahora vas a colocar con silicona en la punta del lápiz y vas a pegar la piruleta De esta forma Bueno listo así nos quedaría esto Y así nos quedaría el primero Si este vídeo llega a los 20 likes hago la segunda parte Y bueno ahora vamos para el segundo dulce que son unos medicamentos o medicina Lo primero que haces es conseguir una envoltura vacía de medicamentos listo yo tengo esta grande y esta pequeña Y ahora lo que haces es que con papel aluminio vas a pegar y aquí yo tengo estos brutes de chocolate que se llama menta choc que van a simular los medicamentos listo ahora vas a quitar como la parte de la envoltura para que quede transparente listo de esta forma Y ahora vas a colocar los dulces de chocolate dentro del agujero que está en la envoltura así como lo hago yo Y ahora con pegamento en barra vas a colocarle un poco el papel aluminio y vas a pegarlo en la envoltura de la medicina para que simule la parte plateada de atrás que tiene las envolturas pues normales y así nos quedaría para que tu profesor piense que son dos medicinas listo y ahora con unas tijeras vas a recortar el excedente para que se vea mucho mejor y igualmente hice una con esa pequeñita y ahora con la tercera y última idea es la siguiente vas a tener un tarro vacío de pegamento en barra vacío listo y vas a quitarle todos los elementos así como hice yo yo tenía un poco de pegamento y pues lo quite y lo guardé para otra manualidad y ahora vas a lavar muy 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 bien para quitarle el resto del pegamento y ahora con estas banderillas de colores de azúcar vas a quitar la tapita del colpón y vas a colocarlo vas a enrollarlo como en forma de de caracol así de esta manera para que se pueda introducir dentro del pegamento y así nos quedaría y una vez cuando abramos el este también se subirá en la banderilla y podremos comérnoslo mientras el profesor esté descuidado listo y bueno así nos quedaría por favor suscríbanse y no olviden darle like nos vemos en la próxima adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.